¡Hola fans del Tokusatsu! ¿Cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez y estamos en un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador. Gracias a todos por acompañarnos y el día de hoy voy a hablarles de un héroe muy grande, muy 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 grande, tan grande que mide alrededor de 50 metros de alto. Les estoy hablando de Ultraman. El video de hoy se titula Ultraman para principiantes y es una forma que yo encontré para poder explicarle a la gente de qué se tratan estas series para que las puedan ver. No solamente vamos a hablar de Power Rangers y de Super Sentai en este canal, sino de todo el Tokusatsu, así es que hoy le toca el turno a los héroes gigantescos. Y para empezar, Ultraman es un extraterrestre. No es exactamente de la Tierra, sino que vienen de un mundo muy especial, un planeta llamado M78 Nebula, que es el mundo de la luz. Los Ultramanes son seres gigantes debido a que, bueno, pues su planeta es mucho más grande y pues obviamente en comparación nosotros somos como hormiguitas. Pero hay varias diferencias que hacen que esta serie sea única y son las que vamos a comenzar a discutir ahora. Lo primero, como ya les dije, Ultraman es un extraterrestre. Hay varios Ultramanes. También es muy importante que sepan que los rasgos de Ultraman sí son hasta cierto tipo humanoides, pero los ojos, la forma de la cara son extraterrestres. Ultraman se alimenta de luz. Es un ser que se alimenta de luz, se alimenta de la luz, del sol, de las estrellas, pero también por el hecho de ser un ser de luz y de pureza, el ambiente contaminado de nuestro planeta hace que la luz que alimenta a Ultraman se vaya agotando y necesita de una forma para poder sobrevivir en la Tierra sin que su energía se agote. Ahí es donde entramos los seres humanos. Cada Ultraman tiene un host o un ser humano a quien alberga la esencia de Ultraman. La esencia de Ultraman se introduce dentro de este ser humano y cuando es necesario, a través de un dispositivo de transformación, el ser humano invoca la esencia de Ultraman que está dentro de él y se transforma en este guerrero. La transformación de Ultraman no puede durar mucho porque, como les dijimos, la energía de Ultraman se gasta rápidamente en la atmósfera contaminada de nuestro planeta y si Ultraman se queda sin energía, el botón que hay en su pecho comienza a brillar intensamente, como una luz roja. Si esa luz se apaga, Ultraman se convierte en piedra y muere. Pero, ¿por qué es interesante ver esta serie de Ultraman? Bueno, pues eso lo vamos a discutir ahora. Ultraman es la secuela de una serie llamada Ultracube, que era básicamente los expedientes secretos X de Japón. Entonces, aquí en lo que se refiere a Ultraman, vamos a encontrar este tipo de temática de extraterrestres, de cosas paranormales y todo envuelto en relación a este ser gigante de luz que viene a proteger la Tierra. Entonces, aquí vamos a tener una estructura diferente. Va a haber siempre una organización de tipo militar que apoya a los Ultramanes o que está protegiendo la Tierra hasta que aparece un Ultraman. Y generalmente, en secreto, uno de los miembros de esta organización consigue los poderes de Ultraman. Actualmente ha variado eso un poco, pero esa sigue siendo la base de la historia de Ultraman. Como les dije, tiene que ver mucho con el misterio, con las cosas sobrenaturales, con los extraterrestres. Y como ya les he dicho, existen muchos Ultramanes. Vamos a hablar a tres de ellos ahora. Aquí tengo algunas figuras, próximamente vendrán también los reviews. Aquí tenemos, este es Ultraman Cosmos, este es Ultraman Ace y este es Ultraman Daina. Entonces, como ustedes pueden ver, tienen colores diferentes, sí, pero comparten rasgos en común. Los colores de los Ultraman, como ustedes pueden ver, son rojo y plateado, eventualmente azul. Y en ocasiones muy parecidas también se pone un poco de negro, pero los colores de Ultraman son básicamente estos. Y pues tienen los ojos amarillos, ojos extraterrestres, tienen su boca, por eso son figuras humanoides, pero se nota leguas que son extraterrestres. Entonces, para que ustedes vean cómo es Ultraman, aquí tenemos esta revista que la compré en un último momento que fuimos. Este de aquí es el primer Ultraman y utilicé esta revista yo para mostrarle a la gente cómo se hacían los efectos especiales. Si ustedes quieren ver Tokusatsu puro, Ultraman es la respuesta. Aquí es donde van a ver efectos de cámaras, maquetería, porque las luchas son entre monstruos gigantes. Entonces, vamos a ver cómo inició el Tokusatsu, ya que el Tokusatsu televisivo inició con Ultraman. Es una serie mucho más antigua que Kamen Rider y que Super Sentai. Esta serie ya tiene más de 50 años al aire. Entonces, para que ustedes vean, son cosas que a uno sí le llegan de esta serie. Entonces, si te gustan los sobrenaturales, si te gustan los extraterrestres, si te gustan los eventos paranormales, si te gusta ver héroes gigantes, aquí tampoco hay robots, sino que son monstruos gigantes peleando contra un héroe gigante, no te pierdas Ultraman. Espero que les haya gustado este video. Con esto vimos los aspectos básicos de Ultraman. Y vamos a seguir haciendo videos de estos. Por favor, síganos sugiriendo temas. No me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos. Que el poder los proteja. Recuerden seguirse suscribiendo al canal. Ayúdennos a seguir creciendo. Lleguemos a muchos más seguidores. Les encargo un like si les gustó este video. Aquí en la parte de abajo está el botón para suscribirse. Y conmigo nos vemos en un próximo video aquí en el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!